Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud de rosa Consigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Consigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Consigo enamorado de ti, mi linda esposa Hoy no más Consigo enamorado de ti, mi linda esposa Consigo enamorado de ti, mi linda esposa Consigo enamorado de ti, mi linda esposa Solo la ver que Diosito enamorado de ti Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vivo Dios, que a nuestros hijos vive la juventud hermosa, yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti. Miro tus ojos y no eres feliz, ni tu mirada no sabré mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo y a la edad es igual, no eres la misma y me tratas más. Y ante mí Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti, mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti. Porque me fallaste. Y ahí nos vemos, mi reina, con el perrón y su norpeño banda. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas más. Y ante mí Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti, mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti. Fue digno de olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste, porque me fallaste. Porque me fallaste.